Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a hacer un nuevo video de reacción, vamos a estar reaccionando a fútbol una de mis pasiones, hoy juega Boca contra Libertad pero esta vez estamos en casa, en una casa totalmente renovada porque este tiempo que por la pandemia no estuvimos teniendo fútbol, se estuvo arreglando un toque el estadio, así que nada, estoy emocionado y quiero ver aunque sea a los costados, saber como está quedando vamos a ver que onda se encuentre entre Boca y Libertad a ver que onda abrí, abrí, abrí ay la puta soldado, soldado soldado, sos un pelotudo solo soldado, solo solo que se salvó, le dieron un regalo, soldado, donde te pusieron los paraguayos que genio entero el suri para soldados podría haber hecho algo más algo más podría haber hecho soldado, o podría haber hecho un gol boludo por lo menos que amague, que la busque el rincón si, solo, boludo soluciones a mano como para hacer algo mejor y no rematar uno puede decir, le pegó, quizás le pegó mal si, pero... tenía tiempo para pararla, tenía tiempo para elegir todo partió de un error acá, acá, ahí que hiciste la jugada ahí está quiero ver si es presa ese le pude dar a salvo que bien tees, boludo todo partió todo partió esta es la no esta es la anterior esta es la anterior esta es la anterior esta es la anterior si, esta es la anterior si ok 29 años la pelota de tebe para soldar atención puede ser soldado dale pibe, dale pibe, dale otra vez Martín Silva muy bien el artigo Uruguaya otra vez Lombe Quedemilla Capuzano con Martínez se confió Capuzano y el corner señoras y señores tiro de esquina paga correcto Tobar se va a adelantar atención Espinoza y atención que va rebota la pelota de Spiris sigue Salvio Salvio que va escapando tonto que se confía sabio que demoro pero que bien la hizo dejala pasar que es gol de Paul buen enganche noooo aquí se apoya Poca Negra le queda a Cáceres Tebe se está jugando el error de ellos si señor está jugando el error y lo tiene atención pa' Tebe que lindo que es que Carlita nunca te va Carlita nunca te va y llegó porque hay una muy buena presión de Capuzano acá se apoya muy mal un pa' tonto salio de pisada aquí viene Paul Fernández López va al ataque va López lo pasa viene Obando la vaca está haciendo bien ¿Cómo puede ser? está haciendo bien ¡ay que chivita! ¡ay que chivita! ¡ay que chivita! la pena la para todo 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 la pena la pena PODE CARE Así es como va dando el chample en el centro a Bucca López! Si el arreglator lo gritaba Señoras y señores Tu mister no se como Que es un guante el que tiene el pie Y sobre todo en esta segunda En esta remancha que te da la corda Y está todo el mundo Viera Se viene Bown, se viene 3 contra 3 No, vos le pifiaste Para el otro lado Para el otro lado Va Salvio Sigue Salvio Blas Cáceres Dios Este es el Fabra El del segundo tiempo que desdobla Nos reventó el travesario Viene Cardona Va para Gualtero Allí Bown que la puntea para Cardona Y está El ¿Como puede ser? Como puede ser? Lo levantó muy bien el defensor Porque ahí el arco entre la urgencia de Capar Increíble loco Y el amargo Bueno la verdad chicos Que le puedo decir Buena paja Tenía un partido Pudieron haberlo ganado No lo ganaron Sinceramente No lo puedo creer No lo puedo creer Igual Libertad Jugó muy bien Me gustó mucho jugar Libertad Chicos Si no tienen flow No lo contraten Porque flow Es una perga Se me cortó como 4 veces el partido Como 4 veces Osea dale loco Estoy así Y de repente Se congela Se ve el audio Va Viene Eh Nada Quien ojado Quien ojado Quien ojado Quien ojado Bueno como siempre te ves en nuestro jugador del equipo Y bueno y el otro Refiero No hablar Refiero del otro Ni hablar Así que Eh Claro como Te vas a morf No podes morfarte No te lo podes No es así No es así Pero bueno nada Les agradezco a todos por mucho por haber visto esta guía de reacción Eh Les mandamos un saludo muy grande a Mark Que hoy nos vimos ver Y nos vemos en el próximo video Chau chau